Las cosas no andan bien en Facebook luego del caso de Cambridge Analytica. El episodio más reciente de este escándalo es la comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos de Mark Zuckerberg, el dueño y creador de la red social. Durante la audiencia, Zuckerberg dejó muchas preguntas sin responder, 17 en total, y admitió que fue un error haber trabajado con la empresa británica que se apropió de los datos privados de 87 millones de usuarios. Luego del escándalo de la empresa británica Cambridge Analytica, que se dedicaba a recabar datos personales de millones de personas a través de aplicaciones en Facebook con fines políticos, la red social quedó expuesta ante tal filtración y su fundador, Mark Zuckerberg, fue citado a una serie de audiencias en el Senado estadounidense para rendir cuentas sobre la violación de la privacidad de los usuarios. Zuckerberg ha alegado que cometieron un error al trabajar con ellos y ha pedido disculpas, asumiendo su responsabilidad como director ejecutivo. No tuvimos la visión amplia suficiente de nuestra responsabilidad, y fue un gran error. Fue mi error. Y lo siento. Comencé con Facebook, lo dirijo y soy responsable por lo que ahí suceda. Entre las informaciones que reveló durante la sesión, también afirmó que no han podido comprobar que países como Rusia y China han robado información de usuarios de la red social. La empresa Facebook ha perdido más de 60 mil millones de dólares tras verse involucrada con la filtración de datos y relación con Cambridge Analytica. Y en la audiencia ante el Senado estadounidense, Zuckerberg no respondió 17 preguntas. Entre ellas, no pudo asegurar si esta red social deja de observar las páginas web que visitamos una vez que cerramos nuestra sesión. También el creador de Facebook quedó bastante expuesto. Ante dos preguntas, el senador Richard Durbin, quien con dos simples cuestionamientos reveló la magnitud del delito que hicieron con la red social y Cambridge Analytica al permitir la filtración de datos privados, como ya lo decíamos, de 87 millones de usuarios. Mr. Zuckerberg, ¿estás confortable compartir con nosotros el nombre del hotel que estuve en la noche? No. Si has mensajado a alguien esta semana, ¿podrías compartir con nosotros los nombres de las personas que has mensajado? Senador, no, probablemente no elegiría hacer eso públicamente aquí. Creo que eso es lo que esto es todo. Tu derecho a la privacidad, los límites de tu derecho a la privacidad, y cuánto te darías en la América moderna en el nombre de, quote, conectar a la gente alrededor del mundo. Dos palabras o dos preguntas sencillas para revelar la magnitud de un problema tan grande, el derecho a la privacidad.